¡Hola a todos! Iniciamos en la Liga Fútbol B. Caracas Fútbol Club venció 2-0 al Portuguesa con goles de Robert Hernandez y Jose Bonsu. Por cierto, este fue el último partido como jugador profesional de Franklin Paki Lucena luego de 20 años. En homenaje, los jugadores le realizaron el pasillo y se abrazó con su hijo y compañero de equipo, Angelo Lucena. Deportivo Tachira goleó 3-0 al Gran Valencia Maracay con goles de Jefferson Velasco, Edgar Pérez Creco y Juan García Reyes. No fue suficiente la victoria de los capitalinos y el carrusel aurinegro se corona campeón del grupo B. ¡Era Juan García, remate, gol! Deportivo Lara venció 3-0 a Yara Cullanos con doblete de Ángel Sánchez y otra anotación de Freddy Vargas. Los crepusculares culminan segundos en su grupo. Con goles de Kendri Silva y Aquiles Ocanto, Deportivo La Guaira venció 2-0 al Atlético Venezuela para coronarse campeones del grupo A. Caracas, Deportivo Lara, Tachira y Deportivo La Guaira tienen puestos asegurados en la fase de grupos de la Copa Libertadores y estos dos últimos se verán las caras en la final absoluta de nuestro fútbol. Academia Puerto Cabello, Aragua, Mineros de Guayana y Metropolitanos son los que clasifican a Copa Sudamericana. En la vuelta de las semifinales de la Primera División de Colombia, Luis Manuel Seijas disputó 72 minutos con Independiente de Santa Fe, que venció 2-1 a la Equitada, donde Juan Colina disputó todo el segundo tiempo. anyone es más querido es tan cara que no se olvidará. Noel Graterol disputó la totalidad de minutos con el América de Cali que venció 2-1 al Junior de Barranquilla donde Luis Cariaco González no fue convocado por lesión. Seijas y Geraterol se enfrentarán en la gran final del fútbol colombiano. Lamentablemente no llegó a un acuerdo con la directiva para extender su contrato y Francesco Stífano anuncia de esta manera que no continuará como director técnico del Río Negro Águilas Doradas para la próxima temporada. El criollo estuvo un año dirigiendo al modesto club donde logró el noveno puesto en la liga y llegó a los octavos de final de la copa. Nubiluz Rangel disputó todo el encuentro y anotó un tanto y Saura Viso disputó 66 minutos y anotó en la ida en la victoria del Independiente Santa Fe 2-0 sobre el América de Cali para coronarse campeonas de la liga PT Play femenina y Saura tuvo un temporadón sumando 13 goles y erigiéndose como la máxima goleadora del torneo. En el Brasileirao Jefferson Zavarino disputó 77 minutos con el Atlético Mineiro que venció por la mínima 1-0 al Atlético Paranaense y Romulo Otero disputó 79 minutos y luego de un gran recorrido con un zurdazo marcó un buen tanto que significaría la victoria del Corinthians 1-0 sobre el Sao Paulo. El Escorpión suma dos dianas con el Timao. Nos vamos a Europa. En la Serie A de Italia Tomás Rincón disputó todo el encuentro con el Torino que perdió 3-2 ante el Udinese. Jordan Osorio sigue firme en el once inicial del Parma y esta vez se lanzó un buen partido en el empate de su equipo 2-2 ante el Milan. El defensor vinotinto ganó la mayoría de sus duelos, realizó buenas coberturas, cometió algunos errores pero aún así fue el segundo mejor puntuado de su equipo con un 7.2 en Sofa Score. En la Serie B John Chancellor y Ernesto Torregrosa jugaron todo el encuentro con el Brescia que venció 3-1 al Salernitana. En la Bundesliga Sergio Córdoba entró de suplente al minuto 61 con el Arminia Bielefeld que perdió 2-0 ante el Friburgo. Cristian Santos ingresó al inicio del segundo tiempo en la victoria de su BFL Osnabrück 2-0 sobre el Braunschweig en la segunda división de Alemania. Erick Ramírez entró de suplente al minuto 65 y anotó un golazo. El séptimo para él esta temporada con el Dunais Castreda que empató 1-1 ante el Russomberok, esto en una fecha más de la primera división de Eslovaquia. Su club se ubica en la segunda posición de la clasificación. Andrés Tuñez disputó la totalidad de minutos donde anotó un doblete con el Patung United que goleó 4-0 al Zubambori en la primera división de Tailandia. El defensor suma 5 dianas en el torneo y su club es líder. Nos vamos al fútbol de España. Darwin Machis disputó 89 minutos y repartió una gran asistencia para el gol de Luis Suárez para darle la victoria al Granada 1-0 sobre el Elche y así cortar una racha negativa de partidos sin ganar. El de Tucupita suma 3 asistencias y 2 coles esta temporada. Por su parte, Yangel Herrera disputó todo el encuentro. En la segunda división del fútbol ibérico, Roberto Rosales entró de suplente al minuto 70 con el Leganes que perdió 1-0 ante el Mallorca. El Legas se ubica en el cuarto puesto de la clasificación. El defensor Joshua Mejías disputó 82 minutos con el Málaga que perdió 3-1 ante el Almería. Rafael Romo disputó todo el encuentro en la victoria por goleada del Oleuven 3-0 sobre el Kordryjek por la jornada 16 de la Júpiter Pro League de Bélgica. El guardameta Pino Tinto dejó su arco en 0 por segundo partido consecutivo. Su club es tercero y está a 3 puntos del líder Heng. En la ataca de Portugal, Mikel Villanueva disputó todo el encuentro con el Santa Clara que venció por la mínima 1-0 al Vitoria Guimaraes y John Murillo disputó la totalidad de minutos con el Tondela que cayó derrotado 2-1 ante el Porto. En Bulgaria, el Seska Sofía venció 2-1 al Genov, pero al Alberto Peñaranda nuevamente no fue convocado. Ya son varios partidos en los que no es tomado en cuenta, así que en una reciente entrevista le preguntaron sobre la situación del vino tinto al DT Bruno Akrapovic. Fue bastante claro. Yo confío en los jugadores del grupo que lo dan todo al 100%, respondió. Según informa el portal Mirror Football, el Wolverhampton estaría considerando fichar al delantero Salomón Rondón que actualmente hace vida en el Dallian Pro de la Superliga de China. El gladiador se ganó una buena reputación luego de su paso por el Newcastle, así que los lobos estarían buscando el reemplazo del mexicano Raúl Jiménez que se lesionó. Hulk es otro de los delanteros que maneja la prensa para llegar en enero al club inglés. ¿Ustedes creen que sería una buena opción? Déjame saberlo debajo en los comentarios.